bueno mis chicos para dar inicio a malcom temporada 1 episodio 13 van a poner mal con queen para empezar mis chicos listo dice nuestro querido body malcom queen alejandra también muchas gracias por esa por esa chateada gracias mi querida verónica malcom queen perfecto tortrix también malcom queen muchas gracias perfecto mis chiquilines muy bien bien ahí como es más que yo no es cierto llevamos 80 centímetros de papas comidos de 20 3 de 10 y 2 de 5 tu 5 de 14 una de 10 es lo mismo doy tomaremos está como una de a 10 centímetros del montón 350 menos 3 por 80 dividido entre 3 igual a podemos morder de 3 centímetros hace unos días comimos papas en espiral tardamos tres horas tardamos tres horas que quiso decir en cagar así es a eso se refería malcom no chicos a que me da esta duda porque no entendí eso no entiendo el chiste o que tardaba tres horas en hacer las cuentas las fórmulas matemáticas no entendí ay dios mío vamos a ver qué hacen estos muchachos ese malcom es una torta jugando tan huevón ah pero es que hay una ventaja parce ahí no entra nunca se ocupa todo a la cancha Hola Alejito Llegaste justito Justito, justito Alejito ¿Cómo estás? Feliz tarde Ya noche casi De jueves, me alegra que estés por acá Y sí señor, acabaste de llegar Este capítulo que se llama Los patinadores, vamos a ver qué pasa con esta familia Locochona Uy Totalmente Tortriz Alejandro de los mejores capítulos Total Le anorran la cancha a la silla de ruedas Te burlas de mí Ay no chicos Eso es lo mejor de la vida Papá fue campeón de patinaje hace un tiempo Creó una regla Nadie en la familia comprará patines Hasta haber recibido lecciones de él Tómalas Lecciones No entiendes Papá ha estado un fanático de los patines Él ni siquiera lo llama patinaje Alejito en serio Esta va a estar buena entonces La hermandad de la rueda Le enseñó a Francis y a Riz Y nunca fueron los mismos Gretzky tira Y anota Y se burla de los canadienses Oye Riz ¿Te acuerdas cuando papá te enseñó a patinar? No quiero hablar de eso Ah sí Esa parte fue muy buena Ay qué asco Ay ¿Qué? ¿Qué? Yo los patines llenos de mierda De mierda en las ruedas Ay no Demonios Ay Y se limpia la mesa Ay yo lo mato Tienes que admitirlo Es algo divertido ¿Qué? Gritar tan fuerte que te torciste la espalda Trata de relajarte Ay no Se fracturó la espalda Deje gritar No eso chido No le van a sacar una hernia a esa señora Para bebé ya está instalado Y si necesitas algo Solo grita Pero ¿cómo? Yo me encargaré Solo Oh no Por Dios Lo siento Lo siento Luis ¿Por qué no tomas el medicamento para el dolor que te dieron? Porque me ponen a dormir Y no dejaré que esta casa se derrumbe a mi alrededor Porque estoy montada en elefantes Sí Riz siendo Riz totalmente A torciste Mamá Lo siento mucho ¿Estás bien? No Riz Ven con mamá No mamá ¿Me acercas elito? Ay Estás feliz por dejar a tu madre invalida Pero mamá estás feliz Mamá No, no lo suelten Por favor A él no No Es excelente para aprender técnicas de supervivencia Son dos días en el bosque Nuestros padres pagan comida y techo ¿A dónde va ese dinero? Sí, alejito Tal vez Pero lo harás ¿Qué? Francis Te dejo evitar muchas cosas por aquí Pero esto es algo en lo que creo Es formador de carácter Creo que te caerá bien ¿Cómo puede caerme bien? Sin comida Sin techo Sin clavículas fracturadas Es una parte de mi cuerpo, ¿cierto? Es idiota Ay, Dios mío Uy, no fue ¡Ay, no! Odio eso Lo odio Porque no cogen un maldito vaso Y se sirven en el maldito vaso Odio que hagan eso ¿Qué diablos estás haciendo? La mamá Nada Toma un vaso No te atrevas Yo soy la mamá Sí No me reponga, te dejaré todo morado Toma un vaso De acuerdo, ya voy Pero marica Si tiene la espalda mala ¿Cómo hace Pablo? Ay, no ¿Puedo tomar el che? Sí Pero usa un vaso Gracias Hola, Francis Tengo un problema Acordéjame Créeme, amigo Lo que sea que te aqueje No es tan malo Como lo que me enfrento Le pediré a papá Lecciones de patinaje Todos Uy Sí, total Yo soy la mamá Sí, Alejandro ¿Cómo hace para verlo? La mamá ya sabe Las mamás son como clarividentes ¿Cómo todos hacen eso? ¿Qué les hace? Oye, si te digo Te asustarás Pero si crees estar listo Mi consejo es que termines con eso Rápido Como quitarte una venda adhesiva De la entrepierna ¿Tendré una venda adhesiva ¿En dónde? ¿Qué estás hablando? Con Francis Hola, hijo Hola, mamá Ay, cómo sufro por mi espalda Tú dijo que estaré en cama Con las piezas en alto Y debo ponerle lleno Llenlo Oye, oye, mamá ¿Habías oído algo así? Nunca había oído algo así ¿Eso no tiene sentido? Ay, no Ajá Muy bien Muy bien Ahí le voy a llevar a la esposa Ah La Gracias, amor Aquí tienes Ya no trates de drogarme Con la comida Pero es que es más idiota Se lo debe haber echado la leche Así es Pulporeadito Un hombre que resuelve Bien tortricero No la mamás más abeja Parse ¿Dónde estaba? Ay Pobre Francis El día atrás ¿Verdad? Ah No 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 Oh, Margot Oh, oh No Eso creo Comenzamos mañana Pobre Malcom Uy, cinco de la mañana Ay, no Ay, no Más que nada quiero dormir Bueno, hay que empezar temprano Tener mucho por cubrir No cuestionarás mis métodos Ay, alejito Ay, me hacen reír No solo el capítulo Sino sus comentarios Ok Oh, por Dios Este señor es genial Lo amo Los hermanos se lo advirtieron Lo paro, lo paro, lo paro, lo paro Lo paro, alejito Ay, no, no Ya, alejito Ya, listo Ay, no, 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 no Esa rutina me dio una medalla de oro Una maceta de macramé Y el corazón de tu madre la misma tarde ¡Opa! ¿Quieres ver tus patines? Sí Bueno Ah, pero Malcón Sí, pero yo no sé patinar Yo me voy de jeta Los patines ¿Por qué hago esto? Deja de nublar tu mente Es un proceso Papá, es joquín en la calle No payaso de la escuela Proceso Ay, pero ya uno hubiera querido tener un papá Así que le enseñara a uno a patinar Tan chévere ese papá ¿Cuándo voy a usar esto? En toda una gama de movimientos ¿El papá? ¿Puta cadera? ¿Almodo puedo probarme los patines? Claro que no Necesitas dos días más ¿Dos días? Ajá Sé lo suficiente para el hockey callejero Y solo eso me importa Malcón, lo haremos a la velocidad que diga Hablamos de técnica y seguridad apropiada Pero no tiene sentido Hágale caso al papá No estás en un estado mental de patinaje Y se acabó, ¿sí? Terminamos, ve a casa ¿Sabes qué? Gracias a tu actitud Llevamos un día de retraso ¡Bien! ¡El lindo! Sé que tiene el talento Pero es... Descuidado y repete Bien, hablaré con él ¿Por qué estoy pidiendo eso? Pero eso va a pasar ¿Quieres tomar la maldita pastilla? Cielo No puedo creer que me suspendiera Cuestionaste sus métodos Nunca los cuestiones Eso solo lo prolonga ¿Vas a jugar hockey? Claro, nos vemos allá En un mes o dos Así porque hasta que aprenda Va a tomar Va a tomar los patines antes Ay, Malcolm, no No El camino fácil, no El papá Rayos Creí que al menos tendría unos minutos Antes de ser descubierto ¿Saben qué? ¡Al diablo! Estoy harto de esto ¿Pero qué crees que haces? Tomo mis patines para jugar hockey Por supuesto que no Teníamos un convenio ¿Convenio? Lo único que haces es darme órdenes Y tú te la pasas cuestionando todo ¿Por qué me tratas como un bebé? Todo lo que me enseñas es estúpido Acabó, acabas de perderlos Sí Vétala Gada Ya me oyeron ¿Qué le dijo? ¡Ah! Ahí Ahí, mire Ahí Esa de Francis ¡Claro! No, no No lo entiendo Siempre he sido el buen padre Es cierto Sí, soy buena onda Sí, es cierto Tú eres la mala El sistema nunca funciona Con dos ¡Ay! ¡Ay! Gracias, Alejito No esperaba No esperaba esto de Malcom Pero ahora sí Aún no Pero se pasó de la raya Y no sé qué hacer No es como si hubiera atrapado fumando Y lo obligara a fumar toda la cajetilla Los fanáticos Los fanáticos religiosos Malcom siempre ha sido diferente Hola, caballero ¿Cómo estás? Muy buenas noches ¿Cómo te encuentras el día de hoy? Feliz jueves Me alegra mucho que estés por acá Gracias por venir Dios, ¿por qué no puede ser como sus hermanos? Riz me soltó un golpe Francis me soltó un golpe Eso lo puedo controlar Bloqueas la patada Bloqueas el golpe Y... Se acabó Pero esto son... Mañana pagan ¡Ay, prima! Esos gigantescos Sí Se durmió Es la primera vez que vas a Señor a dormir Gracias a Dios ¡Oh, oh! ¡Ay, Jesucristo! Y con esa canción Amo ¡Wow! ¡HONEYP Sí ¡HONEYP It's eine bu運! ADIAN ¡HONEYP It's aonic Amo ấn Amo Ah, este chino Francis no ¡Ay! Ese Francis es un idiota Ahí tiene Idiota Ya sé, paro No No, parce ¿Te gustaría algo de leche, madre? Nunca me ha ofrecido nada en toda su vida No creas que no vuelo Lo revienta estómagos por tus poros Volverás a tu dieta de arroz Empezando por hoy Muchachos Su madre se mueve Su madre se mueve Te veo en el jardín ahora Te hice lo que dijiste No podemos cambiarlo Su madre se mueve No es la clase de cosa que se resuelve con una disculpa o un simple castigo Pero necesitamos una forma de superar esto ¿De acuerdo? Eso creo Eso es Así es como lo veo Todo esto germina de tu sentimiento de que te trato como a un niño Así que... ¿Qué es esto? Eso son 10 páginas a espacio sencillo de las peores groserías ¿Qué? Y empeoran conforme avanzas ¿Qué se supone que haré con esto? Como crees que tienes la edad para usar ese vocabulario, creo que tienes edad para ver los efectos que producen Malcom, vas a mirarme a los ojos y decirle cada una de esas terribles palabras al hombre que te sostuvo en brazos cuando naciste Pero... No soy tu papá, soy... Un sucio, hijo de... A los ojos Continúa Sí, alejito, gran castigo psicológico Eso va a matar a Malcom No puedo ¿Entiendes? Las palabras hieren Por eso deben usarse con cuidado Ya lo entendí Lo siento Muy bien Hola, Eric ¿Cómo estás? Buenas tardes Buenas noches Puedo terminar la lista Bien, Eric Aquí viendo a Malcom Qué chévere que estés aquí Gracias por venir Bienvenido No te decepcionaré de nuevo Ay Lo dijo Ay, Malcom Le salió el tiro por la culata Meticuloso Oye ¿Podríamos continuar con las lecciones? Claro Pero no nos miremos a los ojos en unas semanas Ay, Malcom ¿Qué pasa? Ay, no Ay, tan lindo el popo Ese culo Ay, tan lindo Ay Guau Ay, tan lindo el popo Ay, tan lindo el popo Duyendo Cuando te du finestre Pero le gané a todos. Ay, muy bueno. Estuvo buenísimo ese episodio, chicos. Ay, qué buen capítulo, chicos. Me súper divirtió. Es uno de los capítulos que más me ha divertido de Malcom. Que uno se ríe y no puede parar. Sí, José, definitivamente es una de las mejores series hechas. Qué buen capítulo, Alejandro dice. Tremenda obra maestra, 20 de 10. Y good, dice Thor Tricks. Y Alejandra le gustó a Eric Gabriel también. No, chicos, es que aguantadorcita la serie sí es. Y este señor tiene un carisma impresionante. Pero creo que este tipo tiene un rango doctoral interesante. Este sale en Argyle, esta película de Henry Cavill. Y pues verlo a él es asociarlo con estos dos géneros. Con el de humor y el de un poco más serio, un poco más de suspenso, terror. Es un señor que tiene un rango actoral bien interesante. Y pues puede llegar a gustar bastante. Breaking Bad, exactamente ese, Verónica. Breaking Bad. Esa no la he visto. Yo vi, creo que tal vez tres, cuatro capítulos y la dejé. Pero tengo que verla. ¿Cuándo hacemos maratón de varios capítulos de Malcom, querida Sandy? Sí, tenemos que hacerlo. Brian Cranston. Sí, Thor Tricks también salió en Godzilla. Tienes toda la razón. Sí, señor. Sí, pero también ahí lo está diciendo. Sale también en Godzilla. Pero sale un ratito. No me acuerdo, sale al principio. Pero no me acuerdo si sale en toda la película. Creo que se le muere la esposa. Ah, no. Él sale creo que en toda la película. Te recomiendo una comedia navideña de él con James Franco. Se llama ¿Por qué él? Sí, ya la vi. Ya la vi. Que James Franco está todo tatuado. Es el novio rockero y raro de la hija. Y él no lo quiere. ¿Sí es esa? Alejito. Creo que es esa. Sí, ya la vi y me gustó. Todos los actores aquí tenían una química impresionante. Y funcionaban muy bien. Bien, el chico este que hace de Malcolm, también como tan chiquito, hacer este tipo de escenas y entenderlas y hacerlo reír a uno y transmitirle todo, pues es bien interesante, ¿no? Es un chico que a pesar de su edad, desde muy chiquitito, fue pues muy buen actor. Y también pues teniendo ahí al maestro, que es Brian Clastron, pues imagínense, impresionante. Dice Alejandro, lo de la memoria salió a desmentirlo Frankie hace poco en una entrevista. Ah, mire, ¿sí ven? Así empiezan los chismes. No sé, usted, alguien me había comentado acá que él como que había perdido la memoria y que no recordaba ningún, que había hecho ningún capítulo de Malcolm. O sea, no recordaba nada de Malcolm. Pero ahorita que Alejandro nos comenta esto, pues entonces, este, este, ahí quedamos como, como será que sí fue cierto o no. Pero bueno, lo importante de todo esto, lo importante de todo esto es que nos dejaron una super serie que podemos ver las veces que se nos dé la gana. Igual yo no la he visto, chicos. Yo la serie no la he visto. Lo que yo estoy viendo acá, lo estoy viendo por primera vez, para que ustedes sepan. Sí salió en charnado porque cine. Ok. Sí, ok. Todas las de charnado, todas las de tiburones son cine. Listo, pero, de acuerdo contigo. Pues salió a desmentirlo porque no se acordaba. Ay, José. Póngase serio que esto es un canal serio. Ay, muy bueno. Hubiese sido interesante ver a Malcolm en Breaking Bad. No, no, Silge. Creo que eso hubiera sido muy malo para la serie. Porque mucha gente asocia a Malcolm con, con este, con la comedia, con la serie. Y pues si hace match con, con, con quién? Con Brian. Pues como que no, se perdía un poco de pronto como esa seriedad de la serie. No creo que hubiera funcionado, Silge. Y chiquilines. Bueno, pues nada, la pasamos súper sabroso. Sí, Alejita. La pasamos súper bien. Hoy fue un día de reacciones chéveres. Un día de reacciones sabrosonas. Me gustó el episodio de Chucky. El episodio 5. Por los, los cameos y pues el, estas intervenciones de actrices, ante, anteriores películas. Y Malcolm, pues que, este es uno de los capítulos que a mí personalmente me ha gustado. Más me ha gustado. Mis chiquilines, muchas gracias por su compañía. Muchas gracias por haberme acompañado a ver todo esto que vimos hoy. Bueno, mis linduras. Un abrazo también para Alejito y para todos. Los quiero mucho. Y se me cuidan el Hulu. Mucho cuidado por ahí. No vayan a dejar por ahí el Hulu. Los quiero mucho. Buenas noches. Chao a todos. Chau.